imparable señoras y señores imparable aunque ustedes no lo crean la situación del dólar hoy sigue hacia arriba y se extiende lo terrible mi gente hermosa es que va pasando los días las semanas los meses y uno se pregunta qué va a pasar con el país tenemos la mega hiper ultra recontra hiperinflación más grande del mundo y estamos nada más y nada menos que que esperando que la gente de afuera nos venga a ayudar y los venezolanos que pregunto porque el día de hoy imagínate ayer hablábamos de que estábamos en dos millones seiscientos mil hoy 23 de abril superamos la barrera de los dos millones ochocientos mil dos millones ochocientos mil un incremento del 1.37 por ciento comparado al día de ayer dos millones ochocientos seis mil cuatrocientos cincuenta y uno dos millones ochocientos sesenta y cinco mil lo están pagando por otros lados megacambio está cambiando en dos millones ochocientos ocho mil seiscientos cincuenta señoras y señores esto se puso feo hoy viernes 23 de abril 2021 a esta hora van en dos millones ochocientos como le dije dos millones ochocientos mil a cómo cerrará hoy en la tarde yo creo que la cosa se está poniendo más fea de lo que la gente piensa pero hay que actuar hay que actuar porque literalmente lo que se avecina con el incremento del dólar es una hambruna como usted no se puede imaginar es algo grave es algo fuerte porque porque señores y señores no el bobo de cúcuta no ha querido legalizar la dolarización si el hombre es dolarizada todavía esto cambia si lo declara oficial esto cambia pero de no hacerlo lo que se le viene a venezuela es candanga con burundanga señoras y señores esto es algo grave la gente piensa que no porque por ahí se ven algunos dolaritos porque la gente está cobrando en dolaritos si para los que tienen negocios tenemos negocios que cobramos en dolaritos nosotros podemos decir francamente que la cosa a nosotros no 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 guapé a si no pega pero no tanto ahora aquel ciudadano de a pie que se gana el mínimo que no tiene que no tiene absolutamente nada que no tiene absolutamente nada para comer que va a comprar si un dólar le cuesta dos millones ochocientos mil bolívares y lo que recibe de sueldo son tres millones seiscientos contando sueldo y se estatique piensen piensen por un momento en todas las personas que tú conoces que no cobran un sueldo que no cobran perdón un en dólares y que lo único que reciben son los bolivaritos esos bolivaritos que ya casi nadie recibe en efectivo primero porque no se consiguen y segundo si lo consiguen ya la gente no los quiere recibir porque solo sirven para pagar el pasaje entonces la pregunta es que vamos a hacer venezuela que vamos a hacer que van a hacer ustedes señores militares si hay algún militar escuchándome si hay un general con tres concha le vale necesitamos ponernos al día necesitamos organizarnos no por nosotros uno emprende uno hace uno resuelve y los demás a mí me preocupan los demás si yo fuese egoísta yo me quedaba tranquilo como si nada porque a mí no me afecta porque yo trabajo porque yo me friego porque yo tengo varios negocios porque yo emprendo por aquí porque yo emprendo por allá porque una cosa por aquí otra por allá pero resulta para si acontece que no todo el mundo está así y esto que se vilumbra hoy que no ha terminado el mes en dos millones ochocientos eso me deja pensar que para entonces para ya para el treinta y uno para el treinta de este mes para el último del mes ya superaríamos los tres millones y en mil tres millones doscientos mil tres millones seiscientos mil o sea que termina el mes y pagándose estatiques y sueldo mínimo sería un dólar un dólar y el sueldo medio dólar que compra usted con medio dólar hagamos cuentas aquí les dejo la información y pensemos un poco hay que organizarnos un abrazo rompecostillas si les quiere mucho mil bendiciones no olvide visitar nuestra página web filosofos777.com allá puedes leer noticias puedes comentar desahogarte ¿vale? bendiciones ¿vale? bendiciones ¿vale? bendiciones ¿vale? bendiciones ¿vale? bendiciones ¿vale? bendiciones